Este martes la tensión social en Honduras disminuyó luego de que el presidente de facto Roberto Micheletti interrumpiera las medidas sociales restrictivas. En el transcurso de la tarde en Tegucigalpa, se realizó con calma una marcha a favor de la restitución de Manuel Zelaya. Las embajadas de México, España, Venezuela y Argentina continúan laborando normalmente sin que se reporte algún operativo de seguridad especial. El comandante de las Fuerzas Armadas Hondureñas, General Romeo Vázquez, instó a un diálogo para poner fin a una crisis de tres meses que estalló cuando el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado. Bueno, el diálogo siempre es factible. En toda crisis el diálogo no debe faltar. No hay ninguna crisis en el mundo que no lleve un diálogo. Los soldados y la policía antidisturbios siguen rodeando la Embajada de Brasil. Solo permiten la entrada y salida de personal acreditado, así como miembros de la Cruz Roja y a quienes proveen de alimentos a Manuel Zelaya, sus seguidores y personal de la misma embajada. Luego de reunirse con la Suprema Corte de Justicia de Honduras, el presidente interino mantuvo la vigencia de las garantías individuales, las cuales habían sido suspendidas por un decreto dado a conocer este lunes, pero que, por la noche, se suspendió para analizarse. Sin embargo, el toque de queda nocturno continúa vigente de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. A pesar de la vigilancia en las calles, el Frente Nacional de Resistencia al Golpe aseguró que las manifestaciones van a continuar. Creo que es una salida convencer a Michelete, convencer a otras fuerzas de que necesitamos restablecer el orden constitucional. No hay otra salida para que haya procesos eleccionarios. Por lo pronto, el gobierno de facto continúa adelante con su convocatoria para realizar elecciones presidenciales extraordinarias el próximo 29 de noviembre. TBC Noticias, Omar Bolaños.